¿Qué haces tú, mi corrala? No sabía que era tuya. Al final va a ser un buen partido, ¿eh? Marta, no te vayas, por favor. Llevo toda la tarde esperando. No te vayas corriendo. No, sí. Yo no me voy a ir corriendo porque resulta que yo vivo aquí. El que no entiendo qué hace aquí eres tú. Es que te tengo que decir una cosa muy importante que lo va a cambiar todo. Mira, digas lo que digas no va a cambiar nada, Salvita. ¿Me dejas pasar? Mira, Marta, por favor, escúchame. Si lo que te digo no te convence, me iré y no volveré a molestarte más. Está bien. Dime. Vente conmigo a Salamanca. Vamos a ver, Salvita. O te estás quedando sordo o yo no me estoy explicando bien. Te repito por enésima vez que yo lo que quiero es estudiar. Para poder estudiar necesito trabajar. Lo sé. Y por eso he pensado un plan al detalle. Por si no lo sabías, Salamanca es la capital de los estudiantes, así que tu primer problema estaría resuelto. Y el segundo también, porque podría ser mi ayudante en la librería. ¿Es o no es un plan perfecto? Lo sería si no fuese por un detalle. Que tu padre no le iba a consentir, Salvita. Y no seré yo la que rompa con tu familia. Así que te he escuchado, pero nada ha cambiado. Buenas tardes. Y Pietro me dijo que tenía que tomar una decisión, que no se podía tener todo en la vida. Pero es que yo creo que sí. Siempre y cuando tú me sigas queriendo. A ver, Salvita, yo te sigo queriendo, pero es que eso no es lo más importante. Te equivocas. Eso es precisamente lo más importante. ¿Pero qué haces? Que no hace falta que me pidas perdón por nada. Marta. Mi amor. La mujer que me ha cambiado la vida y a la que no pienso renunciar. ¿Quieres casarte conmigo? Mira, mi padre se moriría si yo dejó el negocio familiar. Y mi madre se pondría muy triste si yo dejó los estudios. Así que, si yo acepto sus exigencias, ellos tendrán que aceptar las mías. ¿Casarme contigo? ¿Pero tú estás seguro de que tu padre va a aceptar? Pero cuando se dé cuenta ya será demasiado tarde. Porque ya estaremos casados. Se llama hechos consumados. ¿Es que es o no es un plan perfecto? No, sí, sí. Esto no me lo esperaba, Salvita. Sí. Bueno, ¿qué? Es que ya me duele la rodilla. ¿Aceptas el anillo o no? Bueno, venga, acepto. Me matricularé en Salamanca y, bueno, buscaré un trabajo. Tuve una carta de recomendación de don Fermín. Eso sí, prefiero no trabajar en la librería para no mezclar churras con veninas. Ya me entiendo. Lo que tú quieras. Vale, pues sí. Me quiero casar contigo, Salvita. Perdona, es que no me salió tu taña. Ahora. Bueno, supongo que el compromiso valdrá igual, ¿no? Lo iba a ser todo perfecto. Pues lo ha sido. Pues lo ha sido.